¡Gracias por ver el video! ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa este gesto? ¿Qué significa el movimiento dentro del espacio de cada uno de ellos? ¿Qué conclusiones podemos extraer al respecto? Quédate conmigo en este video porque vamos a analizar este gesto, pero además vamos a centrarnos en varios recortes del debate y, ojo, nos centraremos solamente, solamente en esta ocasión en el lenguaje no verbal. Un lenguaje no verbal, que te anticipo, ha sido muy impostado por ambas partes, pero una parte mucho más impostora, mucho más construida, mucho más artificiosa voluntariamente respecto a la otra, hasta rozar casi lo grotesco. Cosas de las que la gran mayoría de las personas no se dan cuenta y que caen en esa manipulación creyendo que ciertos gestos son naturales cuando no lo son. Están precisamente preparados y estudiados para manipular. ¿A quién? Lo sabes. Venga, vamos con el video. Así es, este gesto ha dado mucho que hablar, pero aquí vas a tener la visión de un psicólogo, una persona que procesa la información y la actualidad de acuerdo con su deformación profesional y sus idiosincrasias profesionales, y que es capaz de ver cosas que, a lo mejor, a los ojos de, en fin, cualquier persona de a pie, quizás, no son tan claros, no aparecen tan claros. Y en este gesto podemos leer muchísimas cosas. Vamos a verlo y lo vamos a desgranar todo. Son solo 14 segundos, pero dicen mucho. Fíjate. Paro aquí. Donald Trump, como puedes ver, va camino hacia el atril, tomando el ramal, por así decirlo, la circunferencia del escenario, mientras que Kamala Harris va directa hacia el centro, ¿vale? ¿Ves que el escenario es como una circunferencia, como un círculo? Y mientras Donald Trump sigue, digamos, la parte exterior de la circunferencia, Kamala va hacia el centro, ocupando, por tanto, el centro de la escena, y finalmente, allí, lo que va a hacer, sin pensárselo dos veces, va directa, vamos, por la vía directa, lo que se suele hacer, ¿vale? Sin titubear hacia Donald Trump. Y fíjate, fíjate en las proporciones, fíjate en las proporciones espaciales, ¿no? Fíjate que entre los dos atriles hay una columna en el centro, en el fondo, ¿vale? Donde ves reflejada la sombra de Kamala Harris, y esa columna tiene como dos bandas doradas, voy a poner aquí esta banda, y fíjate dónde está Kamala Harris, está invadiendo, y eso es muy importante, el espacio de Donald Trump, que además, por su corpulencia, necesita un espacio muy grande. Y fíjate hasta dónde, fíjate hasta dónde, ¿eh? Es decir, se excede, nunca mejor dicho, esta palabra, ¿no? Muy apropiada, de lo que es su espacio yendo hacia el espacio del otro. Tan es así, que fíjate cómo Donald Trump tiene que poner su codo hacia el costado, normalmente cuando extiendes una mano, la extiendes, ¿no? La extiendes. Pero Donald Trump está casi forzado a doblar el codo hacia las costillas de lo adelante que está Kamala Harris, ¿no? Y este es un gesto estudiado. ¿Por qué? Porque no ha venido natural, no se nota espontaneidad en Kamala Harris. Primero, los asesores le han dicho, ocupa el centro de la escena. Segundo, invade el espacio de Donald Trump, que es una persona muy territorial y esto le va a incomodar. Y tercero, deseale allí, digamos, que tenga un buen debate, mostrando tu cordialidad y quedarás bien. Quedarás suficientemente bien y la gente se centrará en que tú has tomado la iniciativa para desearle buen debate, y no caerán en la cuenta de que tú has invadido su espacio, has querido ocupar indebidamente el centro de la escena. La gente hablará solamente de que tú has tenido un gesto de cordialidad. Cuando, sin embargo, la grosería, por así decirlo, la falta de educación, de haber querido ocupar la escena en el centro, primero, y después invadir su espacio, no se percibirán. En ese gesto yo veo, donde muchos, la mayoría, han visto cortesía, yo veo impertinencia, veo egocentrismo y veo, sobre todo, impostura. Es decir, una manera poco transparente de querer actuar, jugar a través de las artimañas, ¿no? Además, Kamala Harris también demuestra, toma, mejor dicho, posesión de los tiempos, porque fíjate, Donald Trump está ahí, pero Kamala todavía tiene que llegar. En teoría tendría que haberse esperado el speaker, el moderador, pero no lo hizo, ¿no? ¿Por qué tendría que haberse esperado? Porque Kamala Harris también buscaba eso, buscaba que el moderador, digamos, atendiera a los tiempos de Kamala, ¿no? Fíjate cuántas cosas en tan solo 14 segundos. Si quieres vamos a ver más cosas, no nos vamos a centrar en lo que se han dicho, nos vamos a centrar en los gestos. Y luego te preguntaré quién crees que ha sido más impostado entre los dos. Así como responde ella cuando dice Donald Trump que ella es marxista porque su padre es profesor de economía marxista. o de matemáticas, ¿no? No he escuchado muy bien. Es un mecanismo de defensa. Ella se siente atacada y para no dar a ver que se está sintiendo atacada y no mostrar, digamos, vulnerabilidad, utiliza una postura, digamos, al revés, ¿no? Mostrando casi impenetrabilidad, como decir, sí, te estoy creyendo, sí, ah, ¿eh? Tratando de hacer casi como poniendo una pared, ¿no? Con estos gestos. Vamos a ver otro. Fíjate, ¿no? Es curioso que cuando Donald Trump habla, inclina la frente, yendo como de frente. Y cuando Kamala Harris habla, suele levantar la barbilla, ¿no? Uno es ser incisivo, casi agresivo, ¿no? Y el otro es ser altivo, ser arrogante. Levantar la barbilla y como vacilar, ¿no? Aquí también. Primero hace así Kamala, y después hace así, achina los ojos. Kamala realiza muchos gestos asociados al que quiere dar a ver que no se está creyendo nada, quitarle credibilidad a lo que está escuchando a través de sus gestos de la cara. Hasta incluso pestañear, ¿cómo? Fíjate cómo le mira así Kamala, también, ¿no? Utiliza mucha gestualidad de la cara para quitarle autoridad a Donald Trump, como casi sintiéndose superior moralmente a lo que está escuchando. Ah, ¿qué dice? Apartando la mirada. Son muchos gestos así, de superioridad moral, como tratando de buscar, ridiculizar a lo que dice Donald Trump con sonrisas, con miradas, con gestos de la cara, con pasitos que hace. Aquí creo que da un pasito, fíjate. Ese pasito que da a un lado y a otro. Le mira hacia así, como, ¿eh? Y le pestañean. Es una forma de protagonismo que quiere ocupar Kamala a través de la gestualidad para quitar la atención de la audiencia, de lo que está diciendo, del contenido de lo que dice Donald Trump, o al menos, al menos, quitarle autoridad. De hecho, no sé si te has fijado, ¿no? Y mira a ver hacia dónde va tu atención. Si tu atención se centra más en escuchar a Donald Trump o en mirar a todo lo que hace Kamala Harris. A la boca, ¿qué estás diciendo? Casi escandalizada, ¿no? Cuando, sin embargo, pues lo que tú puedes ver a Donald Trump, bueno, es mucho más estático, ¿no? Tiene poquitos registros a la hora de hablar, al menos aquí. La cantidad de movimiento que hace Kamala hace que tu ojo acaba yendo siempre hacia Kamala más que tu oreja para escuchar, tu oído para escuchar a Donald Trump. Es curioso, ¿no? Kamala consigue o bien quitar tu atención o la atención de la audiencia de lo que dice Donald, o bien quitarle autoridad a través de todos sus gestos, ¿no? Vamos a ver alguno más. También es cierto que todo esto sucede cuando Donald Trump habla de ella. Donald Trump está demasiado centrado en ella, demasiado centrado en tratar de desmontarla, acusándola de cosas. Pero claro, yo creo que comete aquí el error Donald Trump de entonces trasladar toda la atención hacia Kamala. Entre la atención que consigue ocupar Kamala con sus gestos histriónicos, ¿no? Y todo aquello que además dice Donald Trump acerca de Kamala, es natural que la atención del espectador se vaya hacia Kamala. Para bien o para mal. Pero claro, está quitando peso, quitando atención de sí mismo y creo que está cometiendo un error aquí Donald Trump. Vamos a ver alguna donde es Kamala quien habla y Donald quien escucha. Presidente Harris and autocrats are rooting for you to be president again because they're so clear. They can manipulate you with flattery and favors. And that is why so many military leaders who you have worked with have told me you are a disgrace. That is why we understand that we have to have a president who is not consistently weak and wrong on national security, including the importance of upholding and respecting in highest regard our military. Vice Presidente Harris, thank you. Ella, mientras habla, sigue haciendo caritas, pero las de Donald Trump son espectaculares. Mira qué complacido que está Donald Trump con esta cara. Fíjate, es que no tiene desperdicio. Kamala está hablando acerca de Donald. Se están acusando mutuamente, básicamente. Estos dictadores y autocrats are rooting for you to be president again because they're so clear. Fíjate como escucha casi sin pestañear. Lo único que hace es pestañear. They can manipulate you with flattery and favors. Te pueden manipular, dice Kamala a Donald. A decir, él también utiliza este recurso de, venga, no digas tonterías. Y pone una oreja. Lo de Donald Trump es como, venga, te estoy escuchando, ¿no? Pone la oreja, a ver, a ver, ¿qué me va a decir, no? También es un gesto de cierta altivez, quizás, ¿no? De, venga, sí, sigue, sigue, te estoy escuchando, ¿no? Como de superioridad, ¿no? Los dos se han querido mostrar superior al otro cuando el otro hablaba. Y vamos a ver si tenemos algo más. Kamala tiene un uso más eficaz de las manos para acompañar su discurso y, por tanto, ocupa más el espacio, mueve más aire y da una sensación de mayor dominio, pero también de mayor nerviosismo. Mientras que Donald, cuando ha hablado, siempre ha estado muy aferrado al atril. Es un gesto para él de mucha seguridad, le da mucha seguridad estar aferrado al atril, pero también puede que esté transmitiendo inseguridad respecto a Kamala, que gesticula mucho y al gesticular mucho parece como más dueña de la situación, ¿no? Y Donald casi como aferrado al atril, como cuando se mueve el suelo y trata de buscar algo al que agarrarte, ¿no? Yo creo que Donald Trump ha querido ir a este debate con un perfil bajo y no ha conseguido ser tan incisivo como Kamala, que es como un poquito el outsider y se puede permitir ser más irreverente, desde lo que has visto en ese primer encuentro, ¿no?, cuando ella ha invadido su espacio, ¿no? Yo creo que podemos hablar de un Donald Trump algo autocomplaciente, quizás excesivamente seguro de sí, casi hasta el punto de subestimar a Kamala Harris, y eso podría ser un grave error, y a una Kamala Harris más irreverente, con más egocentrismos, más llamativa, con más altivez y más impostada en su lenguaje no verbal, en su forma de ocupar el espacio y el tiempo. Y esto puede ser el motivo por el cual quizás Donald Trump haya tenido una sensación de no haber ganado, de haber necesitado más tiempo para hacer llegar su discurso, tanto en así que me ha llegado la información de que él se ha dejado ver después en una sala que creo que se llama, no sé, Spinhaus o algo por el estilo, que es un sitio, un lugar donde los, digamos, los que han confrontado, los aspirantes a la presidencia, responden a los medios de comunicación como una rueda de prensa posterior, ¿no? Y al parecer la actitud que ha mostrado ahí Donald Trump es una actitud de dedicar más tiempo a tener que matizar cuestiones que quizás tiene como la sensación de que no ha sabido transmitir de una manera clara y que en el fondo, durante el debate, y que en el fondo creo que le están dejando el pozo o la sensación de no haber ganado realmente el debate de que se le haya acabado el tiempo y no ha logrado ser tan incisivo como se esperaba, posiblemente fruto de haber infravalorado a Kamala Harris y haber tenido que enmendar, por así decirlo, ciertas cuestiones en la rueda de prensa posterior. Y además, enmascararlo diciendo que Kamala Harris ha perdido el debate y ha pedido un nuevo debate, cosa que, sin embargo, creo que no es así. Creo que si Kamala Harris ha pedido un nuevo debate es precisamente porque ha visto que puede ganar, se ha sentido mucho más confiada y ha dicho, vamos a apretar, vamos a buscar el próximo debate cuanto antes, vamos a aprovechar el inicio de una racha que parece ser que corre a mi favor y tratemos de machacar ahora que es nuestro momento. Creo que si Kamala Harris de verdad ha pedido un nuevo debate es porque se siente empoderada, precisamente. Y creo que Donald Trump está subestimando a Kamala Harris. Tiene que tener cuidado, no cometer el error si quiere ganar, de que simplemente con el atentado, digamos, tiene suficiente apoyos. El atentado se ha quedado en el pasado, prácticamente ya apenas lo recordamos. Es como si hubiese ocurrido cuando el 11-S, hoy estamos precisamente conmemorando 23 años después del 11-S, creo que ha pasado muchísimo tiempo, la gente ya en esta política de sensaciones inmediatas ya se ha olvidado del atentado de magnicidio y creo que Donald Trump tiene que buscar una retórica mejor si quiere ganar esas elecciones, al menos si quiere ganar los debates. Una cosa es ganar los debates y otra son las elecciones. Es cierto, pero ayuda a ganar los debates para ganar las elecciones. Esta es mi conclusión desde el punto de vista del lenguaje no verbal, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Ah, y por supuesto, si tienes algún recorte de este debate que quieres que comente o si tienes alguna otra interpretación acerca de algunos gestos que hemos analizado, te invito a que las escribas ahí, daremos lugar a un debate, ¿por qué no? Compartamos información, compartamos interpretaciones, por supuesto. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos así en el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!